Nunca es eso que acaba de hacer, tomar agua. Ah, no, yo todo el día tomo agua. No, por casualidad. El lunes tengo que hacerme un estudio y me prohíben el café y la Coca-Cola. Oh, le digo, usted me va a matar. Te matan. Ya voy a la idea de tomar agua, de tomar coca y café todo el domingo. Para que sirva de abstinencia. Sí, jodido este. Pero, ¿qué va a hacer? Sí, se demora. Ya por lo menos tenés 10 alumnos. Se demoran bastante, chen, en el mes ahora. Ayer, creo, ¿sí vas a estar en la clase de Sergio? No, no he podido estar, no me he podido conectar. Ah, bueno, ayer también hubo, había 7 alumnos, algo así. Ah, bueno. 17, dice acá José Manuel. Ayer terminaron con 17, ¿sí? Ah, pero han empezado poquito. Sí, han empezado poquito y después... Bueno, lo importante es que... Bueno, de todos modos va a quedar en el campo. De todos modos, bueno, ya está grabada. Aparte, va a quedar ya. Sí, anoche iba a subir Mari. Ajá. Se ha de esófago. Sí. No sé si lo subió todavía, no abrió el campo. Bueno. Así que, bueno. ¿Qué opinas si empezamos? Sí, profesor. Sí, porque... Sí, porque... Bueno. Este... Ya voy a poner a grabar. Les voy comentando, chicos. Este... La clase esta, el PowerPoint, digamos, que voy a presentar, está grabado con sonido, con audio, ¿sí? Yo lo grabé ayer. Este... La idea era de subirlo ayer al campus, este, para presentarlo. Este... Para que ustedes ya lo vayan escuchando, así que les va a quedar grabado. Bueno, aparte, es como para practicar un poco la modalidad que se va a tomar en la materia, a partir de que regresemos a las vacaciones, ¿sí? Se van a grabar las clases antes, el PowerPoint con el sonido, cosa que ustedes los vean y después nos juntaremos todos para la consulta. ¿Me entienden? Este... Así que ahora yo cuando haga la presentación, yo voy a poner el PowerPoint con el sonido y las preguntas, ¿sí? Y todas las dudas, pues, tomen alguna hoja, algo para ir viendo las dudas que vayan teniendo en los que vayan escuchando la clase. Y cuando termine la clase, este, tenemos todas las preguntas con las dudas. ¿Me entienden, chicos? Hola. Sí, profe. ¿Sí? En caso de que se corte o se caiga o no se escuche bien, no se le puede pedir que se repitan, pero bueno. Eso es un pequeño detalle, pero nada más. Sí. O sea, son cosas que vamos a ir viendo, pero de todos modos traten de anotar, ¿sí? De tomar apunte en lo que... En donde ustedes no hayan entendido algo bien o lo que fuere y lo vemos al final, ¿sí? Bueno, vamos a poner a grabar primero. Bueno, vamos a poner a grabar primero. ¿Me están viendo, chicos? Sí, profe, se ve. Bueno. Hola, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar un tema donde vamos a abordar todo lo que se referencia a todo tipo de afecciones hepatobiliares. Vamos a comenzar con el tema de cáncer hepático. En primera instancia, haremos una pequeña diseña anatómica que sobreviva el órgano multifuncional de una fisiología bastante compleja. De acuerdo a sus funciones, tanto faculares como metabólicas, propias en el rol de los hepatocitos, en el metabolismo de proteínas, grasa y hidratos de carbono. Es una víscera maciza de un peso aproximadamente de un kilo cuatrocientos, un kilo ochocientos, el cual va a estar cubierto a nivel, a algún nivel, por el cortil, excepto a nivel del epigastro. La hidregación va a estar dada por un veinticinco por ciento a partir de la vena porta y un veinticinco por ciento restante de la arteria hepática. Se encuentra, si lo vemos hacia afuera, en el paro anatómico, como se encuentra hacia el lado derecho, un compartimiento también denominado supramesocólico, pero también ocupa parte del epigastrio y parte del inframesocólico. Esta división que voy a hablar es muy importante para el hecho de cuando se deben realizar cirugía, en el caso de un aprendizmático, va a estar dividido principalmente por dos lóbulos, un derecho y un izquierdo, y a su vez, esto está dividido en ocho segmentos anatómicos. Lo importante es que estos segmentos, ¿sí? Están delimitados por la distribución del sistema que lo va a irrigar, ¿sí? Tanto el sistema venoso hepático y portal. Además, tenemos que cada uno de los segmentos tiene un flujo vascular, ¿sí? Y un drenaje piliar independiente. Esto es muy importante, ¿sí? Ya que con este detalle es posible eliminar uno de los más segmentos sin interrumpir el flujo sanguíneo ni biliar de los restantes segmentos. Este, como hablábamos hace rato, nombramos de nuevo algunas de las funciones a nivel hepático, ¿sí? Del hígado, metabolismo de glucosa, proteínas, grasa, almacenamiento de vitaminas, hierro, formación de bilis, excreción de bilirubina, y metabolismo de farma. Aborando el tema específico, cáncer de hígado, ¿sí? Dice que los tumores hepáticos pueden ser malignos o benignos, ¿sí? Este, muy pocos, ¿sí? Se van a originar directamente en el hígado. Los tumores primarios, por lo común, se van a asociar a algún tipo de hepatopatía, ¿sí? Ya sea crónica o por el padecimiento de algún tipo de infección, ya sea por hepatitis B, C o cirrosis, ¿sí? Dentro de los, este, más comunes tenemos el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Es uno de los más comunes y se dice que, este, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Por lo general, este pato, este carcinoma hepatocelular, no es de secar, debido a que, este procede a un rápido crecimiento, ¿sí? Y a, a, a presentar metástasis. En cuanto a la epidemiología, ¿sí? Podemos decir, ¿sí? Que según la asociación, como dice acá en la placa americana contra el cáncer, estima que el Estado de Estados Unidos para el cáncer de ego primario y cáncer de conductos biliares, entre hepáticos, se reportaron en el 2020. Aproximadamente, el 42,8, 10 nuevos casos, de 30.170 en hombres y mujeres, ¿sí? Aproximadamente, tenemos de 30.160 muertos, de los cuales 30.000 aproximadamente son hombres y 10.000 mujeres a causa de estos cánceres. Entonces, este, dice acá la sociedad, acá, problemática del, el carcinoma hepatocelular, en nuestro país, muy poco conocido, debido a la falta de datos poblacionales exactos. Pero se estima que en Argentina, la densidad de incidencia es menor del 5.6 por 100.000 personas. Para hacer una clasificación, podemos hablar de un tumor primario, ¿sí? Según la clasificación TNM, ¿sí? TX es cuando no puede medirse un tumor primario, ¿sí? T0 no puede encontrarse un tumor primario. Luego tenemos los datos de T1, T2, T3 y T4. Se refiere al tamaño y a la extensión del tumor principal, ¿sí? En cuanto más grande es el número, después del presente T1, T2, T4, ¿sí? Mayor es el tumor, por tanto, más ha crecido en los tejidos cercanos. Tenemos también la división, ¿sí? En la N, ¿sí? Que va a hacer referencia a lo que dice, si es NX, ¿sí? A nivel de los ganglios linfáticos, no puede medirse el cáncer en los ganglios linfáticos cercanos. T0 no hay cáncer en los ganglios linfáticos cercanos. Luego tenemos de N1, N2, N3, ¿sí? Que va a hacer referencia al número y ubicación de los ganglios linfáticos que tiene cáncer. En cuanto más grande es el número, después de la N, más son los ganglios linfáticos que van a estar afectados. En la determinación de la letra M, hablamos sobre metástasis distante. Mx es que no puede medirse la metástasis. M0, el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Y M1, el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Podemos dar una referencia sobre las principales manifestaciones clínicas. Va a haber malestar general, anorexia, letargo, pérdida de peso, fiebre, que en primera instancia va a ser de origen desconocido. La presencia de histericia en el caso que haya afectado alguna obstrucción de alguno de los vasos que lleva la degradación de la bilis, ¿sí? Va a haber la presencia de histericia. Sensación de plenitud abdominal también puede aparecer, según el estadio en que va avanzando la patología. Masa dolorosa, ¿sí? En el cuadrante superior derecho. O manifestaciones de insuficiencia hepática, ¿sí? En general, en cuanto al diagnóstico, va a estar basado en la valoración del cuadro clínico y se va a complementar con los estudios, ¿sí? Como puede ser, tenemos tomografías, computadas, resonancia, magnética, y en alguno de los casos, tomas de muestras para biopsia, ¿sí? En cuanto al tratamiento, podemos hablar, este puede ser médico, ¿sí? Mediante la implementación de radioterapia externa o invasiva, ¿sí? Quimioterapia, hipertermia, o puede ser un tratamiento quirúrgico, hablando de lo que es una lobectomía, ¿sí? Si vamos a estirpar todo un lóbulo completo o una segmentomía, ¿sí? Si estirpamos solamente un segmento. Esto es lo que yo le he aclarado al principio, en cuanto es importante saber la segmentación hepática. Les hablé, le hice una pequeña reseña, que eso vieron en anatomía, ¿sí? Lo importante es que cada uno de los segmentos tiene su propia irrigación, ¿sí? Como también su propia distribución biliar, por lo tanto, pueden actuar de forma separada. Por eso se puede estirpar a un segmento o un lóbulo sin afectar a todo el órgano en sí. De los tratamientos, ¿sí? Podemos hablar del trasplante hepático, ¿sí? Este puede ser ortotópico de hígado entero, ¿sí? Que es el tipo de trasplante que se da más frecuente. Consiste en la estirpación del hígado que está afectado, el paciente. Y la implantación del hígado entero de un donante fallecido en el mismo lugar anatómico donde está. Luego tenemos el otro tipo de trasplante ortotópico de hígado parcial, ¿sí? El trasplante de hígado parcial consiste en la estirpación de un segmento, ¿sí? O un lóbulo del mismo, ¿sí? Un fragmento y colocar el donante, que en este caso puede ser el hígado donante, ya sea el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo. Esto se realiza en un trasplante mediante una técnica que se denomina SPRIP, ¿sí? O bien es un trasplante de donante vivo. Y esto al cabo de unos meses, ¿sí? Este fragmento que se incorporó en el hígado trasplantado, se va a regenerar y va a recuperar las funciones del mismo, ¿sí? Pero también podemos tener este, en el trasplante este puede no ser exitoso, ¿sí? Puede ser durante la cirugía misma no exitoso o presentar algún tipo de rechazo, ¿sí? Este, algunos signos que se van a presentar, si en rechazo puede ser aumento de la temperatura corporal, por encima de los 38 grados, hipertensión, ¿sí? Retensión de líquido, agrandamiento del órgano, sensibilidad en lugar del trasplante, este, recurrencia, ¿sí? Resultados, este, anómalos, o, este, a los resultados del laboratorio, ¿sí? En cuanto a las funciones hepáticas, en cuanto a las enzimas que valoramos, transaminas acéricas, bilisubinas, alúminas, ¿sí? Este, alteraciones en el funcionamiento, observando en alguno de los estudios, en una amagrafia hepática, de perfusión hepática, o si existen alornalidades en la dióxia del líquido. Esto podemos ver ahora lo que son los cuidados de enfermería. En el preoperatorio, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que estos pacientes están siendo tratados, ¿sí? Con anticipación, ¿sí? Estamos hablando de pasiones, patologías neoplásicas, con inmunosupresores, ¿sí? En el preoperatorio, ¿sí? El paciente, el receptor del órgano, debe ser preparado, ¿sí? Debe tener los mismos cuidados en general que recibe todos los pacientes para una situación adrenal, ¿sí? En cuanto a preparación de la piel, los baños prequirúrgicos, dieta, administración, o suspensión de medicamentos, según las indicaciones que sean necesarias, ¿sí? Estos cuidados de enfermería, este, llevados a cabo en el preoperatorio, ¿sí? En cuanto a los cuidados de enfermería, en el postoperatorio, ¿sí? Se va a realizar una vigilancia muy rigurosa del estado general del paciente, ¿sí? Todo el estado hemodinámico del mismo, en cuanto a todas las funciones, como están diciendo ahí, es decir, cardiovascular, neurológica, respiratoria, ¿sí? Esto se lleva a cabo en todas las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Vigilar que el paciente mantenga reposo en cama durante varios días, durante la intervención, realizar, este, bueno, se hacen estudios, ¿sí? Se realiza estaciones sanguíneas para ver los parámetros de la transaminasa, como dijimos hace rato, van a ser, este, de gran importancia la determinación de ellos para ver que la cirugía o el tramplante haya, se haya realizado con éxito, ¿sí? Se dice que se debe presentar una mejoría dentro de las primeras 24 horas, si, tras intervención quirúrgica, este, si no, podría presentar algún tipo de complicaciones. Se debe colaborar en todo lo que sea posible, en las necesidades psicosociales, tanto del paciente como del familiar, bajo prescripción médica, este, la administración de medicación, ¿sí? Para mantener así la inmunosupresión, ¿sí? Eso generalmente es corticosteroide, se presenta signos de rechazo, se tratará de aumentar las dosis, o sea por indicación médica, ¿sí? Se debe tratar de mantener el estado nutricional del paciente, ¿sí? Se debe tomar medidas para contraer las molestias, valorar obviamente, como en todos los casos, los signos y síntomas de infección, dar los cuidados necesarios para evitarlas, este, valorar los signos y síntomas en cuanto a efectos colaterales, ¿sí? Que muchas veces son producidos por los inmunosupresores, ¿sí? Este, detectar síntomas y signos de, en cuanto a complicaciones, por operatoria, que se pueden dar como en cualquier otra cirugía, valorar signos y síntomas en cuanto a asociados, específicos al tramplante, ¿sí? Este, bueno, hasta acá llegamos con qué es el cáncer hepático, este, con lo que dijimos al temarán, que es todo lo que es afecciones hepatobiliares, ¿sí? Este, las afecciones hepatobiliares en sí son un conjunto, ¿sí? Que constituyen un conjunto de patologías, las cuales van a provocar que el hígado o las vias biliares sufran una alteración en su funcionamiento, ¿sí? En general, esta alteración puede producir distintos patros clínicos, que en general se pueden caracterizar por dolor abdominal, y pericia, alteraciones en los resultados de las pruebas de laboratorio. En primera parte, podemos hacer una breve revista anatómica, en lo que hace referencia a vías biliares, ¿sí? Podemos hablar que la recicla biliar va a estar ubicada en la parte inferior, o cara inferior, mejor dicho, del hígado. Hace rato hablamos de cómo estaba dividido el hígado, de cuanto a su división de lóbulos y segmentos, ¿sí? Esta va a estar en la cara inferior del hígado, ¿sí? Entre el lóbulo cuadrado y los lóbulos derecho e izquierdo, ¿sí? Unida a este lecho, digamos, la parte inferior del hígado, por un tejido conectivo y base. Su medida es aproximadamente de 7 a 10 centímetros, ¿sí? Este de longitud y un alcho de 2,5 a 3 centímetros. Esta puede contener un volumen de bilis promedio entre 30 mililitros y 50 mililitros. En caso de una, si hay distensión de la misma, ¿sí? Ya sea moderada, puede llegar hasta 200 o 300 mililitros en su contenido. ¿Sí? O entre algún tipo de obstrucción. La vesícula en sí se va a dividir en cuatro áreas. Tenemos lo que es el fondo de la misma, ¿sí? El cuerpo, el infundíbulo y el cuello. Y va a estar ligada por la arteria cística, rama de la hepática derecha. Y el retorno venoso, si va a estar ligado por la vena cística, que va a desembocar en la rama derecha de la vena porta. Los linfáticos que están en ella van a drenar en un ganglio que se denomina de más cano. ¿Sí? Está enervada por ramas del nervio vago y del simpático, que vienen del plexo celíaco. La vía biliar, ¿sí? A su vez tenemos que, esta va a estar dividida en intrehepática y estrepática. La estrepática se va a dividir en principal, que va a estar constituida por el conducto colédoco y el hepático común. Y una vía accesoria, que va a estar constituida por el conducto cístico y la vesícula. Si apuntamos acá lo que es el colédoco en sí, este mide aproximadamente 7 centímetros con un diámetro de 5 milímetros. Y este se une al conducto pancreático, ¿sí? Principal, este de Winsor, para formar la ampolla de váter. Sin embargo, lo que es el colédoco y el Winsor, van a desembocar de forma separada. La bilis, esta se forma en los hepatocitos. Y esta es una solución acuosa, ¿sí? De bilirrubina y ácidos biliares, colesterol y fosfolipio. Y la función principal de ella es la absorción de grasa. Y actúa como vehículo para la expresión de las heces, ¿sí? Todos los residuos orgánicos, ¿sí? Este, así que es una de las principales funciones metabólicas entre la sangre y el intestino. ¿Sí? Esta bilirrubina es un pigmento amarillento o anaranjado que proviene de la hemoglobina liberada por la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Dentro de ella encontramos dos tipos principales de bilirrubina, ¿sí? Tenemos la indirecta, que es insoluble en agua. No puede ser eliminada por olina y es vehiculizada por la sangre hasta los hepatocitos. Unida a la albúmina y tenemos que presenta un valor normal de 0,1 a 0,5 miligramos por decilitro. Luego tenemos la directa, esta ya es hidrosoluble, se une al ácido glucurónico transformándose en directa. Esta se va a acumular en vesícula biliar para su posterior eliminación. ¿Sí? Para que se produzca contracción y el brazamiento de la vesícula provocando el paso de la bilis al duodeno, actúa la coalescistoquinina. El esfínter de hoy se relaja para permitir el pasaje de bilis hacia el duodeno. Allí, en el duodeno, se transforma en urobilinógeno y en estercóbilinógeno. Es eliminado por orina y heces. Este también presenta un valor normal que es de 0 a 0,3 miligramos por decilitro y la bilirrubina total es la suma de la directa y la indirecta. Y el valor normal va a estar dado entre 0,3 a 1 miligramos por decilitro. Comenzamos a describir algunas de las hepatopatías, ¿sí? O algunas de las alteraciones vesículas, ¿sí? Que afectan a las vias biliares, ¿sí? Interfiriendo, perdón, en el normal drenaje de la bilis hacia el duodeno. Estas patologías pueden ser por inflamación del sistema biliar o la presencia también de algún tipo de carcinoma que va a obstruir el argo bilia. En primer lugar, podemos decir lo que es la colesistitis, ¿sí? Esta puede ser aguda o crónica. Hace referencia a la inflamación, ¿sí? De la vesícula biliar, ¿sí? Causando principalmente dolor e hipersensibilidad y rigidez en el hipocondrio derecho, ¿sí? Esta sintomatología se puede irradiar hacia la región medio-external. Por lo general, ¿sí? También va a presentar náuseas, vómitos y signos típicos de inflamación aguda. Dentro de esta colesistitis podemos identificar dos tipos, ¿sí? De las agudas. Puede ser litiásica o alitiásica. La litiásica es la que causa más del 90% de los casos de colesistitis aguda. Este se debe a la obstrucción del normal flujo de bilia por la presencia de un cálculo, ¿sí? La bilia esta se va a restancar en vesícula e inicia una reacción química por la cual se presenta un edema, ¿sí? Y autolisis en los vasos sanguíneos, ¿sí? Se comprimen impidiendo la correcta irrigación. Este suceso, este, puede, según cómo va a evolucionar, evolucionando, como ustedes ven acá en la imagen, ¿sí? Puede causar una gangrena, ¿sí? A nivel de la vesícula, si no se resuelve. Pudiéndose perforar, ¿sí? Y desarrollar una infección secundaria. La colesistitis alitiásica se caracteriza por una inflamación aguda y en este caso ya hay ausencia de cálculo, ¿sí? Este tipo de patología, la colesistitis alitiásica, puede aparecer después de unas cirugías mayores, lesiones graves o quemaduras. También se puede considerar como un factor como torsión a nivel del conducto, que también impide el paso normal de la bilis, ¿sí? Cuando hay alguna presencia de algún tipo de infección, ¿sí? Este, a nivel biliar, ¿sí? O cuando no hay una buena contracción motilidad a nivel de la vesícula, ¿sí? En cuanto a la colesistitis crónica, esta hace referencia ya a una irritación, perdón, o inflamación prolongada de la vesícula biliar, ¿sí? Esta presenta, al ser crónica, con el joyer del tiempo, se desarrolla un engrosamiento, ¿sí? De la pared de la vesícula, y puede haber presencia detectada este tipo de patología de tratamiento de ecografía, ¿sí? Esta pierde la capacidad de almacenar la bilis, ¿sí? Absorbiendo agua y electrolita. Puede ser asintomática con descrónica por mucho tiempo, o presentar cuadros o sintomatología repetida, de algún tipo de cólicos biliares. Esta irritación crónica es un factor de riesgo, ¿sí? Para el desarrollo de lo que es el cansinoma, ¿sí? A nivel de la mucosa de la vesícula biliar, ¿sí? O de las vías biliares, ¿sí? Y aquí hacemos, y acá continuamos con el tema, ¿sí? Como ustedes ven cómo va evolucionando la, cómo puede evolucionando la patología, ¿sí? Este, como un factor del riesgo, el hecho de que se presenta una colicititis crónica, ¿sí? Que evoluciona y no se detecta a tiempo, como decimos, factor de riesgo de lo que es el cáncer de vesícula. Este cáncer de vesícula, ¿sí? Es el tumor más frecuente de las vías biliares. Constituye el 1% de los cánceres generales, ¿sí? Este, se da mayor en caucásico, mayor frecuencia en mujeres, ¿sí? Era de 60 a 75 años, ¿sí? Se tiene una localización frecuente en forma difusa en todo el órgano, ¿sí? Este, la propagación linfática desemboca en los gangliosísticos, ¿sí? Haga una extensión directa hacia el hígado y vía hemática dentro del hígado a través de las ramas venosas del lecho vesicular por el sistema portal, ¿sí? Este, en cuanto a la clasificación, ¿sí? La estadificación según este sistema TNM, ¿sí? Podemos hablar de T0 sin evidencia de tumor primario. Después tenemos la presencia del carcinoma in situ, ¿sí? Acá tenemos una subdivisión T1A invade la mucosa, T1B invade la capa muscular, ¿sí? Este, tenemos el T2, ¿sí? Invade el tejido colectivo perimucular, ¿sí? Del órgano, el T3 perfora ya la cerosa con invasión o no de un órgano adyacente, ¿sí? O sea, está invadiendo aproximadamente 2 centímetros dentro del hígado. El T4 ya es cuando se profundiza más de 2 centímetros dentro del hígado. Y dentro del hígado, o 2 órganos adyacentes, 2 o más órganos adyacentes. N0, no hay una metástasis granulinar. N1, ¿sí? Tenemos la presencia de metástasis gangliocístico o pericolidociano y o biliares. N2, a nivel ganglionar siempre con la sigla N, metástasis en ganglosis, o sea, peripancreático, periduodenares, ¿sí? Pericelíaco o mesentérico superior, ¿sí? Según cómo vaya progresando la patología. Esto hablamos de nivel ganglionar. Y luego, cuando afecta a algún órgano, tenemos M0, sin metástasis a distancia, y M1, con cualquier metástasis a distancia. Este, en cuanto al cuadro clínico, ¿sí? Podemos decir que al comienzo, ¿sí? De la neoplasia, puede ser que no surja algún tipo de sintomatología. ¿Sí? Propia. Generalmente puede estar, este, enmascarada, ¿sí? O solapada, ¿sí? Con síntomas propios de una colesitopatía cualquiera. Cuando está evolucionado, la neoplasia, y afecta a órganos vecinos, se manifiesta ya con dolor. ¿Sí? Y pericia, según cuál sea el grado, si es que hay obstrucción en la misma, ¿sí? Este, generalmente, este tipo de cuadro, ¿sí? De patología, sí, que es el cáncer de vesícula, el diagnóstico se hace intraoperatorio en un 50%, ¿sí? Que se descubre cuando hay algún tipo de cirugía, se lo descubre recién al cáncer o al tumor de vesícula. También puede ser a través de ecografía, tomografía, ¿sí? Este, el tratamiento, ¿sí? Es con la colesitectomía profiláctica, ¿sí? Cuando vemos que es un factor de riesgo que se desencadena un tumor, ¿sí? La resección en bloque del tumor, ¿sí? Otra de las técnicas, ¿sí? La implementación de radioterapia posquirúrgico, ¿sí? El pronóstico según el estadio en que se presente el caso, ¿sí? Cuando es estadio 1, tiene una sobrevida de 5 años en un 95% y es más avanzado si es un estadio 2, disminuye en un 35% y un estadio 3, ya va a oxidar entre un 2 y un 8%, ¿sí? En pacientes que no es posible la resecación, ¿sí? Del, pues del tumor, ¿sí? Ya la sobrevida disminuye muchísimo y no supera a los 5 meses. Otra de las que vemos ahora, vamos a hablar de la colegitiasis, ¿sí? La colegitiasis va a ser referencia en la presencia de cálculos a nivel de vesícula biliar, ¿sí? Como consecuencia de alguna alteración de las propiedades físicas de la biblia, ¿sí? Podemos tener, ¿sí? Presentar principalmente dos tipos de cálculos biliares, los pigmentarios y lo de colesterol, ¿sí? Los pigmentarios, estos se forman cuando se precipitan los pigmentos no conjugados a las biblias, ¿sí? Y constituyen lo que, bueno, los litios, las piedras, ¿sí? Representan de un 10 a un 20%, ¿sí? El riesgo de las formaciones de tipos de cálculos aumenta en pacientes que presentan cirrosis, ¿sí? Hemólicios e infecciones de vías biliar. Luego tenemos otros cálculos, que hablo de los cálculos de colesterol, ¿sí? Estos son los principales, van a constituir aproximadamente un 75%, ¿sí? De los cálculos van a estar constituidos por cálculos de colesterol, ¿sí? En cuanto a la presentación clínica, ¿sí? De esta patología, ¿sí? Este, hablamos, principalmente, es el dolor, ¿sí? Algunos ligeros síntomas gastrointestinales, ¿sí? Este, náuseas, vómitos, ¿sí? Este, y sintomatología específica, puede ser dispersia, distensión postrandial, cefalea, flotulencias, ¿sí? Este, el dolor, el colico biliar, ¿sí? Este cuadro va a depender si, según la ubicación de la presencia del cálculo, ¿sí? Si el cálculo está obstruyendo el cólico cístico, se va a producir una distensión en la vesícula, se inflama y eventualmente se infecta por la presencia de gérmenes, ¿sí? En la misma, ¿sí? Puede presentar, en este caso, fiebre, se puede palpar alguna masa abdominal, ¿sí? El colico biliar es un síntoma característico que se describe como un dolor que, como lo refiere el paciente, que no lo aguanta, insoportable, ¿sí? A nivel de hipocontra derecho, debido a la contracción de la vesícula, la cual, al estar obstruida, no puede eliminar la bilis por la obstrucción presente, ¿sí? Este dolor puede irradiarse hacia espalda o hacia hombro, ¿sí? Puede ir acompañado de náuseas y vómitos, ¿sí? Si el cálculo se libera por sí solo, ¿sí? La vesícula drena, ¿sí? Y el proceso inflamatorio puede disminuir. Ahora, si la obstrucción continúa, puede producirse un absceso, necrosis, o perforación de la misma, ¿sí? En cuanto a la presencia de histericia, ¿sí? Es un signo que se va a presentar, por lo general, por cuando hay una obstrucción a nivel de colédoco, ¿sí? Entonces, la sangre, ¿sí? Absorbe la virilumina, la cual no va a poder dirigirse hacia el dodeno, no sé si recuerdan que hablamos al principio, ¿sí? Lo que se va a manifestar como un color amarillento a nivel de piel, y muchas cosas, ¿sí? Generalmente, también puede estar acompañada por prurito, ¿sí? Puede estar acompañada por prurito. También cambios en la coloración de la orina. Recuerden que ya que esta virilumina no llegó hasta el dodeno, entonces la orina se va a tornar oscura, ya que, como dije, los pernos pilares son eliminados por el riñón, y las S van a adquirir un color gris, ¿sí? O como arcilla, por la ausencia de estos pigmentos, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Hablamos del diagnóstico clínico, en cuanto al examen físico, el paciente con este cuadro presenta hipersensibilidad en el hipocondrio derecho, con un dolor a la palpación profunda, a nivel subcostal. Este signo se denomina signo de morfi, ¿sí? Luego podemos tener, por estudios complementarios, ¿sí? Dariografía siempre, una donde vamos a detectar si hay presencia o no de cálculo, ecografía, principalmente hoy en día la ecografía, laboratorio de rutina, donde vamos a evaluar, este, los niveles de las enzimas hepáticos. Primero, un laboratorio de rutina, un perfil hepático, donde vemos COS, GPT, fosfatasa alcalina, ¿sí? El tratamiento, vamos a tener lo que es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Este, en todo paciente sintomático con lites vesicular, ¿sí? La colespectomía, selectiva, es una de las prácticas consideradas para el paciente que no presenta un gran riesgo quirúrgico, ¿sí? Este tratamiento quirúrgico puede ser mediante una cirugía convencional, ¿sí? Donde va a haber apertura de la cavidad abdominal, o una cirugía, este, laparoscópica, ¿sí? Este, en el preoperatorio, se van a investigar sobre la enfermedad en sí, todas asociadas, ¿sí? Como todo preoperatorio, y el no quirúrgico, el no quirúrgico, ¿sí? Se va a hablar sobre la disolución de cálculos con drogas, ¿sí? Puede realizarse la litotricia, que es la disolución de cálculos con un aparato que genera ondas de choque, ¿sí? Extracorpóreo, ¿sí? Y luego tenemos la disolución de cálculos por contacto, ¿sí? O también un tratamiento endoscópico, que se utiliza en paciente, a lo que, generalmente, se le va a realizar una papilotomía, ¿sí? En este caso es para la extracción de cálculos que estuvieron por el conducto, ¿sí? Por el colédoco, ¿sí? Este, y la extracción de cálculos coledocianos, ¿sí? Con vesícula antistiásica, y que pueden presentar gran riesgo quirúrgico, entonces se realiza una papilotomía. En ello hay dos opciones, dejar la vesícula intacta, o introducir por nivel de endoscopio un catéter, la vía biliar, dilatarlo al cístico, y extraer los cálculos, este, por, este, con el procedimiento este, que es como una canastilla, ya yo les voy a buscar un video, donde se ve este procedimiento para subir los císticos. Este, otro, otra patología, este, hablamos de la litiasis, coledociana, o coledocolitiasis, ¿sí? Acá se hace referencia a la presencia de cálculos en el conducto colédoco. Este puede ser primaria, ¿sí? Cuando el cálculo está formado en las vías biliar, ¿sí? O secundario, cuando migró el cálculo desde la vesícula, ¿sí? Hacia el conducto. Esto es lo que se presenta con, este, mayor frecuencia. El diagnóstico, ¿sí? Este, de la coledocolitiasis, ¿sí? Puede ser asintomático, ¿sí? Según cómo sea la evolución, o cómo haya avanzado el cuadro, o presentarse con cólicos vidiares, ¿sí? Este, si la obstrucción es aguda, si la obstrucción es gradual, ¿sí? Puede haber presentándose sintomatología que va en ascenso, pruritros, y tericia, hasta que si el cálculo obstruye todo el conducto, ya comenzaría la sintomatología más severa, con los dolores, o todos los cuadros relacionados con sintomatología, de una, de un síndrome coleodosiano, ¿sí? Se van a realizar, este, estudios diagnósticos, el laboratorio, radiografía, ecografía, tomografía, este, luego tenemos los estudios que se denominan las colangiografías, estas pueden ser a nivel, este, transpariotepática, ¿sí? Donde, se aborda, ¿sí? Con un cateta, ¿sí? Sin apertura, este, se hace una punción, ¿sí? Hacia el, hacia las vías biliares, se coloca un, un, un elemento de contraste, ¿sí? Para visualizar el grado, el nivel de obstrucción, y luego ver el tratamiento a seguir. Luego existe, si, en las cirugías, en sí, cuando ya estamos en cirugía, y queremos observar, es un estudio del colédoco, se puede hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Donde también se va a colocar el cateta directamente a nivel de colédoco, también un medio de contraste, para visualizar el grado o el nivel de obstrucción. En cuanto al tratamiento, ¿sí? De la litiasis coledociana, o sea, asociada a litiasis vesicular, en este caso debe realizarse en el mismo acto operatorio, ¿sí? Mediante la exploración, lo que yo les decía recién, una colangiografía intraoperatoria, transística, y la extracción del mismo cálculo, en la misma cirugía. Es posible que esto se intente extraer, ¿sí? De forma en el mismo, en la misma autosirugía, en el mismo, perdón, acto operatorio, ¿sí? O tenemos lo que yo les mencionaba hace rato, ¿sí? Realizar una papilotomía, ¿sí? A nivel de donde va a desembocar el colédoco. Si abordamos, acá vamos a hablar sobre el drenaje, ¿sí? Al abordar el conducto colédoco, ¿sí? Va a ser necesario dejar un tubo, ¿sí? Que en este caso sería el drenaje de Kerr. Este drenaje es utilizado en la vida hilar, ¿sí? Dentro de los drenajes, el tema drenaje se lo puede clasificar como un drenaje pasivo por gravedad. Este es un tubo blando en forma de T, en el cual dos extremos cortos canalizan la vía biliar, un extremo y el conducto hepático, y el otro, el más largo, sale hacia el exterior por la pared o atrás de la pared abdominal, por medio de una herida, fijándose con un punto de sutura. Este va a ir conectado a una bolsa colectora estéril, ¿sí? Como vuelvo a repetir, se lo utiliza en la cirugía de colédoco, ¿sí? Este, para lograr descomprimir el mismo, ¿sí? Este debe retirarse aproximadamente a los, este, 14 días. En el caso de la presencia de este tipo de drenaje en los cuidados postoperatorios, es importante en las primeras 24 horas, debido a que la secreción diaria de esta vida es aproximadamente de 600 a 1000 centímetros cúbicos. Por eso es que hace, es indispensable controlar en las primeras 24 horas el débito permanente para evitar algún tipo de infección, ¿sí? Por alguna, digamos, cuando asciende el líquido que va drenando de forma retrógrada por el tubo. Observar y registrar cada dos horas el líquido que va drenando. Se va a observar todas las características en cuanto a la cantidad del mismo, color, si es que hay presencia de olor, ¿sí? Luego de las primeras 24 horas se puede hacer el control cada cuatro horas. verificar la correcta fijación del catéter y la colocación de la bolsa colectora hacia lo derecho. Siempre esta va a ir colocada a un nivel inferior, ¿sí? Para no aborrecer el drenaje. Curar la herida que va a existir alrededor de la salida del tubo de drenaje. llevar un registro del procedimiento, ¿sí? Cada vez que se realizan los controles e informar, ¿sí? Cualquier alteración que se observe de la misma, ¿sí? Y siempre favore, estimular, ¿sí? La deambulación precoz en el paciente, ¿sí? Siempre y cuando el estado del mismo otra patología que vemos en este tema hace referencia a lo que es la colangitis aguda, ¿sí? Que hace referencia a la infección bacteriana de los conductos biliares que tiene como principal mecanismo desencadenante un aumento en la presión coledociana y van recordando lo que vamos viendo anteriormente cómo se va, se puede ir desarrollando una patología, ¿sí? Cómo puede ir evolucionando, ¿sí? Hace rato hablábamos de la litiasis coledociana, ¿sí? Que aumenta, digamos, la presión a nivel coledociano y esta aumenta puede desencadenar algún tipo de infección bacteriana. Lo estoy diciendo al revés, entonces cuando se desencadena este tipo de infección bacteriana a nivel de los conductos biliares denominamos colangitis aguda. La causa más frecuente son las litiasis coledociana, las estenosis, ¿sí? Benignas en menor proporción, malignas, y lo que ocurre después de algún procedimiento diagnóstico o terapéutico. Los factores que favorecen el desarrollo de una colangitis es la obstrucción parcial o total, alguna presencia del cuerpo extraño, en el caso que puede ser o cálculos o tumores, presencia de tubos drenaje, ¿sí? Y las bacterias a nivel de la bilia. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, hablamos de la presencia de se presenta lo que se denomina triada de charcot que se caracteriza por fiebre, con el calor frío, histericia y dolor abdominal, ¿sí? Esa es la triada que presenta, ¿sí? Este, estudios, podemos realizar estudios de laboratorio, ecografía, y el tratamiento principalmente, ¿sí? Se va a dar tratamiento antibiótico y en caso ya más avanzado o en caso grave tenemos la descompresión biliar, ¿sí? Este, hacemos referencia como para que tengan idea cómo se puede ir desarrollando la evolución de un cuadro litiásico, ¿sí? Que puede provocar, ¿sí? Una pancreatitis aguda, ¿sí? Este, hablamos que esta pancreatitis aguda es una respuesta inespecífica del páncreas a algún tipo de injuria de diversos orígenes, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía que es la evolución de las otras patologías y se da, que le puede darse generalmente en un 80 o un 90% secundaria, ¿sí? A una litiásis filial, ¿sí? A nivel de una obstrucción del nivel de la, de papila, ¿sí? Donde desemboca, recuerden, el colídrico, ¿sí? Y el conjunto de Winsur, ¿sí? Y genera un reflujo biliopancreático o una hipertensión a nivel del este, conducto, ¿sí? dentro de las intervenciones de enfermería en un preoperatorio hablamos con todos los cuidados generales para la cirugía, ayuno, reposo gástrico, una dieta progresiva con alimentos blandos, sin grasa, la realización de la venoclisis, antibiótico, analgésio antiinflamatorio para controlar el dolor, controlar la inflamación de la vesícula, reposo físico, los controles que se realizan por laboratorio y oncografía, en el postoperatorio, ¿sí? Vamos a hablar de posición de semifobular para favorecer la expansión pulmonar, recuerden el postoperatorio tratar el semifobular de no ser posible el paciente de cubito dorsal con la cabeza lateralizada, los controles de la venoclisis, la analgésia según prescripción, protección de las incisiones abdominales, ¿sí? Enseñarle cuando el paciente va a toser cómo proteger la herida, incentivar a realizar respiraciones profundas, ¿sí? Controlar mediante el oximento de pulso, favorecer o estimular la movilización activa o en el caso que no se puede levantar todo el paciente, movilizarlo de forma pasiva en la cama en primera instancia, incentivar la deambulación precoz, ¿sí? En el caso que sea necesario aplicar una faja abdominal si es que esta está indicada y si el paciente tal vez se siente más cómodo o más seguro con la utilización de la historia de esta patología. Otro tema que es el cáncer de la vía biliar ¿sí? Este comprende aquellos tumores malignos que pueden originarse en el colédoco y en el conducto hepático común o en sus ramas derecha o izquierda ¿sí? Habitualmente también puede darse en el conducto cístico ¿sí? Bueno, en la epidemiología se habla que en sexto lugar entre los tumores ¿sí? relacionados con el tubo digestivo se va a dar más frecuente en varones en una proporción de 3 a 2 y afectando a un grupo etario de entre 50 y cada año. En cuanto a la clasificación podemos hablar tumores del tercio superior o proximal ¿sí? Esto se va a originar en la confluencia ¿sí? del conducto hepático ¿sí? o en el hígado esto se va a dar aproximadamente en un 49% tenemos tumores del tercio medio ¿sí? que se va a dar en el colédoco entre el cuello ¿sí? vesicular y el borde superior del duodeno y luego tenemos los tumores del tercio inferior o distal ¿sí? estos están originados en el colédoco intrapancreático ¿bien? según en el nivel donde sucede el tumor se lo clasifica la sintomatología ¿sí? este se va a caracterizar ¿sí? por una dispepsia dolor abdominal ¿sí? clurito anorexia pastenia pérdida de peso seguido del grado de histericia ¿sí? se en semanas o meses según cómo sea la evolución y según cuál sea este nivel de obstrucción del mismo ¿sí? el diagnóstico mediante ecografía abdominal laboratorio del perfil hepático un ecodopler con la angiografía percutánea y el tratamiento puede ser quirúrgico o endoscópico en cuanto a a ver más o menos cómo podría ser el el desarrollo de un PAE en el caso podemos hablar de colicobiliar ¿sí? el dolor colicobiliar la sintomatología dispersia ¿sí? náuseas vómitos dificultad para respirar son algunos diagnósticos sudoración fría temor falta de información sobre su régimen terapéutico incapacidad para realizar por sí mismo las actividades diarias cambios en el patrón de sueño ¿sí? la presencia de medicina fiebre inflamación o inflexión riesgo de inflexión del sitio quirúrgico este podemos dar un ejemplo ¿sí? un diagnóstico dolor agudo relacionado con la incisión quirúrgica ¿sí? manifestado por incomodidad y malestar general como ven ahí está aplicado la sigla PES ¿sí? problema ¿sí? etiología y sintomatología entonces dolor uno de los principales este según el orden de prioridad agudo relacionado con incisión quirúrgica manifestado por la incomodidad y malestar general el objetivo principal ¿cuál va a ser? aliviar el dolor y las molestias presentes dentro de las intervenciones de enfermería tenemos independiente en primera instancia podemos enseñar al paciente de inmovilizar las zonas de la incisión para reducir el grado de dolor y la dependiente es la administración de analgésico que ya van a estar prescriptos por este el el médico ¿sí? y en cuanto a la evaluación ¿sí? se va a constatar una se constata o se observa una disminución de dolor este utilizando alguna de las escalas que ya vimos en las otras clases para valorar el dolor se logra el alivio de las molestias ocasionadas por el mismo ¿sí? y podemos decir que el paciente ahora ya descansa y duerme en periodos un poco más prolongados ¿sí? y el mismo manifiesta sensación de bienestar general este acá les dejo la bibliografía de donde se sacó los temas ¿sí? remarcando algunas de las páginas ¿sí? donde van a encontrar el el tema este presente chicos ¿sí? que estén bien este nos estamos viendo éxitos a todos ¿sí? 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 Gracias. Hola, hola chicos. Buenos días licenciado. Hola, profesor. Profe, la consulta del... Aguárdenme un segundito, por favor. Sí, ya los escucho, aguárdenme un segundito que termine esto. Ahí estamos. Sí, sí. Ahora sí los escucho, chicos. Bueno, la primera consulta que tenía yo es, cuando se hace la estirpación lobular del hígado y se le hace un trasplante al paciente, bueno, obviamente, vuelve a tener la función hepática de esa parte del lóbulo, ¿no es así? Así es. Eso es lo que yo les decía, la importancia de, cuando les hablaba de la segmentación hepática, ¿sí? Que cada, aparte y primero, cada lóbulo derecho y izquierdo y a la vez cada segmento tenía su propia irrigación, ¿sí? Como también toda su parte de biliar, ¿sí? Todo su árbol biliar independiente, por lo cual podía hacerse ese tipo de cirugía, ¿sí? Para que recupere la función hepática. Bueno, pero, ¿puede volver a presentarse la metástasis nuevamente en el lóbulo reimplantado? Y sí, también, sí, puede presentarse de nuevo la metástasis o puede tener, como yo le decía, alguna complicación o presentar algún tipo de rechazo, ¿sí? Claro. Y si se hace la reimplantación total, que sería lo... ¿también puede volver a hacer este metástasis nuevamente? Y ya no sé si puede volver a hacer la metástasis totalmente en el hígado porque ponemos un hígado completo, ¿sí? Pero sí puede tener, este, presentado como complicación el rechazo al mismo, ¿sí? Claro, claro. Depende si ese, si el tumor que tenía en el hígado, ¿sí? Haya hecho alguna metástasis en otros órganos o no. ¿Hola? No, sí se escucha. Bien, gracias. Sí, 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 está bien. No sé si... ¿Profe? Sí, lo escucho. ¿Todas las clases a partir de este momento serían con esta modalidad? Bueno, la modalidad, este, que se va a implementar es que las clases se van a grabar, ¿sí? Se van a subir el día viernes, ¿sí? Las clases grabadas, este, para que ustedes las vean, las analicen, tomen sus notas, sus apuntes. Y a la semana siguiente, el día lunes, ¿sí? Nos reuniremos en esta aula, ¿sí? Para evacuar todas las dudas que hayan tenido ustedes en... Cuando la vieron a cada una de las clases, ¿sí? ¿Eso a partir de la finalización de las vacaciones? Claro, ya cuando volvamos de las vacaciones, todos los temas que continúan van a ser de esa forma. La clase, este tema me pareció realmente interesante, pero como fue grabada fue realmente muy rápido y no pude anotar mucho. Bien, de todos modos, esto se sube al campus ahora, ¿sí? Ya cuando terminemos lo subo al campus, ¿sí? Y tendremos las consultas, ¿sí? Este, es más, desde ya les ofrezco hoy, este, para mañana, ¿sí? Aunque sea feriado, este, si quieren consultar, ¿sí? Si, avisan y los espero en esta aula para cualquier consulta desde Temes, si la quieren volver a ver a la clase, este, para que tengan más tiempo, como usted me está diciendo. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿no? Bueno, sí, quería comentarles que vamos a reprogramar las clases y vamos a buscar una forma, me están escuchando bien, ¿no? Sí. Vamos a buscar una forma de que se pueda aprovechar mejor, ¿sí? Bueno, en realidad, lo que pregunta la alumna, me parece, Luis, es si va a seguir con la misma modalidad, que van a estar, van a tener que sentarse a escuchar, y al final hacer las preguntas. Claro, no, no. Solamente la clase de hoy, porque estamos al borde, al límite de las vacaciones, ¿sí? Pero le vamos a subir las clases, como dice Luis, el día viernes, y ustedes van a poder leer, y nosotros vamos a poder evaluar el control de lectura. Además, ustedes van a poder leer, interpretar, y después, cuando nos reunimos, van a poder hacer todas las consultas que quieran, o sea, van a tomar nota y van a hacer las consultas. Entonces, de ese modo, ustedes van a aprovechar mejor, y además, van a tener dos o tres días en la semana, depende si hay feriados o no, van a tener una actividad virtual, que es la que están haciendo con los docentes, dos días a la semana. Supongo que todos están haciendo actividad docentes, o actividad virtual con sus docentes. Yo suponía, pero sé que no las están haciendo todos. Ahora, esa actividad virtual va a ser obligatoria, es decir, la asistencia va a ser obligatoria, y se va a contabilizar para dar la regularidad. Y cada vez que nosotros subamos al campo, que van a ser tres semanas más que nos quedan, ese contenido se va a evaluar en un trabajo práctico, cuyo, que va a ser calificado, y cuyo resultado va a influir en el examen parcial. O sea, los trabajos prácticos son obligatorios. La asistencia a la práctica virtual o a las reuniones de MIS con su docente son obligatorios. Si no tienen un 75% de asistencia y un 100% de trabajos prácticos aprobados, no van a estar en condiciones de rendir el parcial. Eso es lo que se viene ahora. Por supuesto que el segundo parcial ya está programado y se va a realizar sí o sí con las mismas características similares al primero. Pero yo he pensado, para no quitarles las vacaciones, ni quitarnos nosotros las vacaciones, que la primera semana del 26 vamos a empezar con los temas dados, vamos a hacer la clase de consulta, vamos a hacer el práctico y vamos a hacer actividad virtual con estudios de caso. O sea, que son 10 temas, 10 temas que se dieron y que van a ir al parcial, que ustedes pueden consultar y trabajarlos con los docentes antes de rendir el parcial. ¿Por qué hago esto? Porque pretendo que todos aprueben. ¿Me entienden? Bueno, pretendo que no tengamos más gente aplazada que deje de cursar, pero van a tener todos ustedes. Estas modificaciones son para beneficiarlo a ustedes. Y ustedes también van a evaluar y al final del próximo parcial capaz que les vuelva a preguntar cómo les ha resultado. Y entonces siempre vamos a ir modificando, actualizando el beneficio de ustedes. Pero acá lo importante es que estudien. Entonces, para estos 10 temas, le ofrecemos mañana inclusive hacerle consulta y después el primer día cuando se reintegren y vamos a tener trabajo práctico, vamos a tener actividad en el aula y vamos a llevar el examen parcial al día viernes. O sea, va a ser 26, 27, 28, 29, 30. ¿Me entienden? El día 30 van a rendir el segundo parcial. Después de haber estudiado en las vacaciones y después de haber, tienen, ahora van a tener todos los temas porque ya les pedí a los docentes que les suban el tema 16, 17, creo que era el que está faltando. O sea, el de esófago y de estómago. ¿Sí? Que les suba todos los temas para que ustedes los lean, los interpreten y hagan la consulta el día 26. Y luego hagan la actividad con los docentes, se los evalúe el trabajo práctico y recién, si aprueban, van a ir al parcial. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, claro. Sí, licenciada. Le voy a pasar este esquema al grupo, se lo voy a poner en el campus y ustedes compartan la información con los compañeros. Yo estoy a disposición para explicarle cuando quiera, para explicarle. Pero así se va a cumplir. ¿Sí? O sea que el parcial pasa al 30 para poder aplicar este nuevo sistema que nosotros estamos implementando. Luego, para los temas siguientes, se les va a subir el día viernes, como dijo Luis, el día viernes se les suben los contenidos que seleccionamos, el lunes hacen la consulta, en la semana, no sé qué día, hacen el trabajo práctico y la actividad virtual con los docentes de sus comisiones. ¿Sí? Y así vamos a seguir avanzando con los temas que faltan. ¿Alguna duda? No, profe. Ninguna. Bueno. Solamente les pido que disfruten de las vacaciones, pero que también piensen que están perdiendo, y no perdiendo, están dedicándole tiempo a esta materia, y si la aprueban va a ser exitosa, y si no, habrán perdido todo el tiempo que están ahí sentados, o leyendo, o lo que fuera. Así que yo les diría que se pongan a estudiar un poquito, así aprueban en los próximos parciales, ¿sí? Bueno, nada más. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. ¿Proja, Luis? Sí, lo escucho, Tomás. Ay, disculpe que le diga Luis. En la parte de la revisión anatómica de las vías biliares, ¿la parte extrahepática es con el colédoco y vía común y accesorio por conducto cístico y vesicular? Claro, ahí ustedes vayan de nuevo a la parte anatómica, tenemos la vía extrahepática, tenemos la vía principal y la vía accesoria, ¿sí? La accesoria va a estar dada por vesícula biliar y conducto cístico, ¿sí? Sí. Ese es a nivel extrahepático. Lo que les quiero decir, chicos, ya que están acá, que tienen que identificar o saber bien los conceptos, que yo acá estuve anotando de cada uno de los temas que se vio, ¿sí? De diferenciar lo que es colesistitis, ¿sí? Colelitiasis, coledocolitiasis, ¿sí? Y colangitis aguda, ¿sí? Que vean y determinen bien la diferencia de cada uno de ellos, ¿sí? Que habían visto, colesistitis es la inflamación, recuerden, de lo que es la vesícula en sí. Y que habíamos clasificado, que podía ser aguda o crónica y la aguda a su vez podía ser litiásica, que es con la presencia de cálculo, o alitiásica, cuando no hay presencia de cálculo y de ahí todo lo que se desarrolló. La colelitiasis, ¿sí? Ya se referencia a la presencia del cálculo en sí a nivel de la vesícula, ¿sí? Y la coledocolitiasis, ¿sí? Es la presencia del cálculo a nivel del conducto coledocolat. Y en esto lo habíamos clasificado que podía ser si es originario en el conducto, ¿sí? O secundario, que ya haya sido un cálculo que haya migrado desde vesícula hacia el conducto. Y luego el otro término que había hablado, ¿sí? Es la colangitis aguda, ¿sí? Que ya hace referencia a cuando hay un proceso infeccioso que se haya desencadenado posterior a una inflamación crónica de la vesícula. ¿Sí? No sé si entienden, chicos, lo que les estoy diciendo ahora, como para que ustedes cuando estudien, esos términos los puedan diferenciar bien y ver las características de cada uno de ellos que se fueron describiendo. ¿Entienden, chicos? Sí, licenciada. Sí, profesor. Bueno, no sé, ¿algo más o la licenciada quiere agregar o alguien, algún chico? Sí, le escucho. Que en el tema del diagnóstico, ¿se podría hacer también una resonancia magnética? No es necesario y en sí tanto las resonancias magnéticas. ¿En qué diagnóstico? ¿De qué me está hablando usted? Eh, de la cole litiasis. Cole litiasis. No, hoy en día lo que más se usa es la ecografía, ¿sí? La ecografía. ¿Bien? Sí. Bueno, no sé si alguien más o si la licenciada despeche quiere aportar algo más. Eh, profe, una pregunta más. Sí, lo tomás. También respecto a las vías biliares, ¿hay otra parte aparte de la extrahepática que se llama intrahepática? La intrahepática que ya está a nivel de hígado, ¿sí? En todos los que, las conexiones de los hepatocitos que son los que producen la bilis para que vayan a desembocar a nivel de vesícula biliar, ¿sí? Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé, chicos. No hay más clases ahora ya, profesor, ¿verdad? Eh, no, no hay más clases por ahora, ¿sí? De mi parte yo me retiro, profesor. Gracias. Bueno, está bien. No sé los otros chicos. Por mi parte yo no tenemos más dudas. Bueno. Licenciado, disculpe. Vean lo de nuevo. ¿Usted a qué hora va a dar la clase de consulta al mismo horario? Eh, si quiere nos encontremos acá en esta aula, que es el aula de las teóricas, ¿sí? Nos podemos encontrar a las 10 de la mañana, si quieren, chicos, ¿qué opinan? Bien. Bien, licenciado. El que quiera, ¿sí? Nos juntamos para, por eso ahora van a tener más tiempo de verla a la clase de nuevo. Y nos juntamos mañana a las 10 de la mañana y vemos qué dudas males surgieron al verla a la clase de nuevo. Yo ahora la subo al campus, ¿sí? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno. Si no hay nada más por ahora. ¿Nada más, chicos? Nada más. Bueno, nos vemos el que quiera. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en esta aula de la teórica, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno. Nos estamos viendo, chicos. Que estén bien. Usted también, licenciado. Que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.